Barrio adentro, corazón de fuego encendido en la mirada descalza del hombre de pueblo, en la mirada oscura calcinada en el silencio. Barrio adentro, pies descalzos donde la tierra estampa precámbricos sueños y el pueblo, el pueblo se abraza la esperanza como un prometeo despierto, en la sierra, en el cerro apartado donde no ha crecido el viento, en las aldeas costeñas donde el sol es un infierno, en el rancho de Bareque donde el llanero recoge el canto de los rayos que cuelga de algún lucero. Hoy el sueño de Bolívar tiene nombre, el sueño de Martí Guevara hoy tiene nombre, usted Chávez y Fidel, nuestro Fidel, le han dado un nombre, Barrio adentro.